Los calameños campeones regionales de la Cueca Chora recibieron un balde de agua fría. A pocas horas de comenzar su viaje rumbo al Campeonato Nacional de esta disciplina, próximo a realizarse en Talcahuano entre el 8 y el 12 de febrero, la comitiva del evento citó una reunión de emergencia donde entregaron la lamentable noticia. El campeonato se suspendió, esto debido principalmente a la situación COVID que enfrenta el país frente al aumento de contagios, pese a que se cumpliría con todas las medidas sanitarias requeridas, dejando a las 16 parejas participantes en la nada, afectando a la dupla loína, quienes con mucho esfuerzo lograron reunir el dinero para emprender la travesía y que hoy se ha perdido. Bueno, nos tomó de sorpresa, las noticias la dieron el día martes en la noche en una reunión de carácter urgente que se hizo y fue decepcionante. Decepcionante porque como ya sabía, ya había salido en la entrevista anterior, nosotros nos íbamos este jueves, hoy día precisamente, y nos quedamos con todo, pasajes perdidos. Más que nada, lo que molesta ahora es el tema de los pasajes, porque las aerolíneas la verdad es que no te hacen el cambio y si te hacen el cambio tienes que pagar una multa, pero que me sale más caro que comprar de nuevo el pasaje. Entonces nos decepcionamos, nos dio pena, ya teníamos todo listo, maletas listas, trajes listos, le contábamos anteriormente toda la inversión que habíamos hecho y ahí quedó, ahí quedó todo. Ya que la inversión que nos comentó Katherine no fue menor, debieron golpear puertas a las distintas entidades de la ciudad, hacer rifas, concursos y sorteos con el fin de lograr la meta y que sin el apoyo de sus cercanos y de parte de la comunidad hubiera sido imposible, considerando que sale del bolsillo de los campeones todo lo relacionado a los pasajes y traslado, los trajes de cada presentación, los regalos a los exponentes y autoridades del encuentro, hasta el hospedaje de su apoyo fundamental, su familia. Cifras que hoy suman y duelen en lo profundo de los bailarines que representan con orgullo a la capital loína y toda la región, junto a todos quienes han creído en su sueño, reuniéndose principalmente para hacer un llamado a todos y todas quienes aportaron de una u otra manera para que el campeonato en Talcahuano se materialice, pese al resultado final. No crean que los que nos ayudaron o eso nosotros nos estamos haciendo los locos porque a la final esa plata que juntamos nos va a ayudar un poco a costear el tema de los pasajes y las cosas que se perdieron. Pero también quiero invitar a la gente a que se siga sumando, a que nos sigan apoyando. Todavía no tenemos fecha exacta de cuándo se va a volver a hacer el campeonato, si es que se vuelve a hacer, pero la idea es que cuando se haga estemos de nuevo full y nos estén apoyando y que no se olviden de nosotros las autoridades tampoco, que nos colaboren ahora, porque ahora lo vamos a necesitar más que nunca, porque imagínate, volver a costear todo de nuevo cuesta, cuesta y cuesta mucho. Lo que dio paso a invitar a un mea culpa a las autoridades a nivel nacional, considerando que se castigan este tipo de eventos que cuentan con poco aforo y además cumplen con las normativas establecidas, en contrapunto con otras actividades masivas que sí podrían significar un brote de contagios. Los que somos más castigados son los eventos que somos más chicos, en cambio, por ejemplo, los eventos grandes y no son castigados, y decíamos, pero imagínense, se va a hacer el festival de Viña en el Mar y no está clausurado. El tema, por ejemplo, el tema deportivo, nosotros, si bien es cierto, fue algo gratificante tener a la selección chilena acá en Calama y todo el tema, estás en el estadio lleno. Entonces, y estos eventos que son más chicos, o sea, de una a la municipalidad sí, pero con tajantes los clausuras, no. Y no son con tanto aforo. Entonces, no nos cuadra. Adelantando que se seguirán realizando eventos, rifas y otras actividades que permitan seguir reuniendo fondos para los más afectados con la última decisión del comité, además de realizar un llamado a la comunidad para que se siga sumando y, sobre todo, que tome conciencia de la situación sanitaria que enfrentamos, evitando exponerse a contagios que nos alejan cada vez más de este tipo de eventos. ¡Gracias! ¡Gracias!